La calle fue la escuela de los dos Su barrio de adoquines fue su libertad Y el parque guardador de sus secretos Yo tengo dieciséis y yo catorce hoy Yo quiero irme lejos, yo también La luz en el farol, el tiempo está arruyada Y el parque como siempre se cerró Y se irán solos Y hasta la estrella borrarán besos Y una hasta mañana se dirán Luego soñarán Como cada noche Que se irán lejos A una isla desierta donde el sol brille Lejos de su casa Y de aquel Viejo profesor Que les torturaba Y se irán Despierta son las ocho en el reloj Porque vas a llegar tarde como ayer Y tómate el café que se te enfriará Y lávate las manos y los dientes Y ahora márchate Que se hace tarde ya No vayas a perder el autobús Y juntos otra vez Empieza un día más Solos por el parque Soñarán Y se irán solos Y hasta las estrellas Volarán besos Y una hasta mañana se dirán Luego soñarán Como cada noche Se amarán siempre Como dos palomas Volarán libres Como dos palomas Cruzarán Este mar azul Con el que soñarán Se amarán siempre Como dos palomas Volarán libres Como dos palomas Cruzarán Este mar azul Con el que soñarán Se amarán siempre Como dos palomas Volarán libres Como dos palomas Cruzarán Este mar azul Con el que no Veamos Gracias Gracias.